Música Abra su biblia conmigo por favor Hechos capítulo 6 versículo 5 Hechos capítulo 6 versículo 5 Cada mes hablamos una piedra Como fundamento en este edificio espiritual Que somos usted y yo Ustedes somos piedras de fundamento Y cada palabra nos fundamenta también Y quiero hablar rápidamente acerca de la palabra Consistencia en todo tiempo Repito consistencia en todo tiempo Hechos capítulo 6 versículo 5 La palabra de Dios dice Agradó la propuesta a toda la multitud Y eligieron a Esteban Repitan todo fuerte conmigo Esteban Varón lleno de fe y del Espíritu Santo A Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas Y a Nicolás prosélito de Antioquía A los cuales presentaron Ante los apóstoles quienes orando Les impusieron las manos Dice el verso 7 Y crecía la palabra del Señor Y el número de los discípulos Se multiplicaba grandemente en Jerusalén Ahora si era subida Dime un fuerte aplauso por la palabra Y regáleme su atención La iglesia necesitaba Hacer obra social Y muchas veces los apóstoles Le tocaba andar en los hospitales Andar con los enfermos Andar en muchos lugares Libertando, sacando demonios Y entonces los apóstoles dicen Necesitamos nosotros dedicarnos Sosegadamente a la oración Y queremos levantar diáconos Servidores, hombres que nos apoyen Gente de buen testimonio Gente de carácter Gente que no se raquea Ante los desafíos Que ellos sirvan en la obra social Mientras nosotros nos dedicamos A sembrar la palabra Y orar sosegadamente Y hayan a 7 hombres íntegros De buen testimonio Gente con reputación El líder de Dios El hombre, la mujer de Dios Tiene que ser una persona De buen testimonio Sus acciones, sus palabras Tienen que ir de acorde A su estilo de vida Y entre estos 7 hombres Eligen a uno llamado Esteban De estos 7 hombres Esteban sobresalía Por su pasión Dice la palabra En el verso 8 y 9 Por ejemplo Esteban lleno de gracia Y de poder Hacía grandes prodigios Y señales Entre el pueblo Entonces se levantaron Uno de la sinagoga Llamado a los libertos Y de los de sirene De Alexandria De Cilicia Y de Asia Disputando con Esteban Dice el verso 10 Del capítulo 6 De hechos Pero no podían Resistir A la sabiduría Y al espíritu Con que hablaba Note esto Si algo tenía Esteban Era consistencia Levante el puño En alto Diga fuerte conmigo Consistencia Lo que tenía Esteban Que era un hombre Consistente La consistencia Damas y caballeros Se define como la Cualidad De lo que es Estable Es ser Coherente Y es alguien Que su coherencia No desaparece Fácilmente Cuando se observa A Esteban Sobresalió Sobre los otros Diáconos Porque era una Persona coherente Dice la palabra Que aunque otros Disputaban con él Acerca del evangelio Porque en los tiempos Cuando Jesús Asciende Aún en los tiempos De Cristo No era fácil Ser cristiano Había mucha Persecución No era fácil Permanecer firme Aparte Las tentaciones Como humanos Que tenían Como gente carnal Estaba también La lucha La pelea Entre la gente Judía Religiosa Y los que querían Seguir a Cristo Muchos estaban Muriendo Ya Saulo Se movía Por todos lados Matando cristianos Y entonces Esteban Mostraba coherencia Era ese tipo De persona Que tenía Dominio propio Control de sus emociones Él hablaba Con ellos Discutía con ellos Pero era un hombre Lleno de sabiduría Y tenía un espíritu Un respaldo El cual Le acompañaba Es importante Es importante Entonces Que usted y yo Seamos hombres Y mujeres Consistentes Y la consistencia Siempre nos va a llevar A nuevos niveles En donde a pesar De la prueba Que uno enfrenta Día tras día Uno siempre Se mantendrá Firme Y con el mismo gozo A pesar De la opresión La palabra Dice en Habacuc Capítulo 3 Verso 17 Note eso Habacuc 3 17 La Biblia dice Aunque la higuera No florezca Ni en las vides Haya frutos Aunque falte El producto Del olivo Y los labrados No den mantenimiento Y las ovejas Sean quitadas De los rebaños Y no haya vacas En los corrales Decía este varón Con todo Yo me alegraré En Jehová Y me gozaré En el Dios De mi salvación Con todo Aunque no haya billetes En el banco Aunque no tenga trabajo Aunque no haya gallinas En el corral Aunque no hayan huevos Puestos por la gallina Dice con todo Yo me alegraré En Jehová Hay un problema En la iglesia No somos Consistentes A algunos La escasez Nos derriba A otros La abundancia Nos derriba Quien nos entiende Hay personas Que dicen Para que servir A Cristo Si yo cuando andaba En el mundo Me iba bien Y ahora que estoy En la iglesia Me va mal Quiero que entienda Un punto Dios siempre va a probar Que tan consistente Somos Dependiendo Lo que Él nos da El apóstol Pablo Decía en Filipenses He aprendido Estar contento Con lo que sea Él decía He aprendido A tener abundancia Como también A tener escasez He aprendido A estar en salud Como también enfermo Decía él En todo Y por todo Estoy preparado Y en el verso 13 Decía Porque todo Lo puedo En Cristo Que me fortalece Alguien puede levantar El puño arriba Y decir fuerte conmigo Todo Lo puedo En Cristo Que me fortalece El problema De la iglesia Es que nos quedamos Con el verso 13 Pero no hablamos Desde el verso 9 Que él dice He aprendido A tener abundancia Y he aprendido A tener escasez Entonces La consistencia Viene que usted Y yo No cambiamos Nuestra fe Dependiendo Nuestra situación Financiera Ser consistente Que usted No cambia Su fe Dependiendo Si le va bien El matrimonio O no Si a uno No va en el matrimonio Nos alejamos de Dios Que culpa tiene Dios Que usted tenga Que haga su matrimonio Que culpa tiene Dios Que usted no sepa Administrar sus bienes Algunos vienen a Dios Ya quebrados Financieramente Se chuparon todo Y no en caña Ni en naranjas Si no en guaro Y con aquel montón De deuda Vienen a Cristo Y quieren que De la noche De la mañana Las cosas Se arreglen No mija Malas decisiones Te metieron En líos financieros Buenas decisiones Te van a sacar De líos financieros Pero requiere tiempo Requiere una reestructuración No solamente espiritual Acepto a Cristo Y me va bien No, no Alguien diga Consistencia Y ser consistente Es que Hay cosas Que no va a cambiar De la noche A la mañana Pero mi fe Jamás se va a vender Mi fe Jamás va a decaer Mi fe Está firme En el que prometió Proveerme Suplirme Todo lo que falta Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Pero hay algunos Que si Dios Nos diera hoy El dinero Ese dinero Que te ocupa Nos perderíamos ¿Sabes que un día Está un hombre Llorando Padre Si me dieras Diez mil pesos Yo con diez mil pesos Me arreglo la vida Y lloraba Y gritaba Señor Si me dieras Diez mil pesos Ay Tú no sabes Señor Te besaría los pies ¿Qué no haría Con diez mil pesos? Mándame diez mil pesos Pero al pal de él Había un empresario Que estaba Ocupaba diez millones Y decían En el silencio Padre Bendíceme Mira lo que voy a hacer Pero no podía orar Porque el de los diez mil pesos Lo estaba atrasando ¿Me está escuchando? Y aquel padre Diez mil ¿Tú sabes? Solo los diez mil ¿Qué son diez mil pesos Para ti? Pero el otro empresario Quería diez millones En un proyecto Que estaba a punto de desarrollar No podía orar Con el padre Y eso Hace un cheque De diez mil pesos Y mira Loco Andate para allá No me molestes Al jefe Yo ocupo diez millones Y yo puedo Por diez mil pesos Estás atrasándome Al jefe Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Pero dejame solo Con el jefe Alguien diga Consistencia Hay gente que por nada Se echa a llorar Y a bramar Y Dios puede usar El de diez millones Para decirte a ti Pero no todo el tiempo Funciona así La consistencia La consistencia viene De que yo voy a creer En el Señor Voy a aprender A administrar mis bienes Hay gente que sabe Ser baleada Y se muere Sabiendo ser baleada Alguien está conmigo ahora Quizás al hacer tortillas Es el milagro de Dios Para que seas consistente En tu finanza Aquella mujer viuda Que no tenía Para pagar sus deudas Le preguntó Le preguntó el profeta Que tienes en tu casa Y dijo Solo un puñado de aceite Levanta la mano en alto Un puñado de aceite En la mano de Dios Es una empresa de aceite Que te sacará la miseria Y te llevará A la bendición Ese poquito de aceite Le dio una empresa A aquella mujer Alguien diga Consistencia A pesar de la opresión A pesar de la persecución Jamás usted ve a Esteban Lamentándose de su situación Esteban entendía Que el que lo llamó Era poderoso Para bendecirlo Para sostenerlo En el capítulo 6 Verso 12 de Hechos Hechos 6 12 La palabra dice Entonces Sobornaron A unos para que dijesen Que habían oído hablar A Esteban Palabra Blasfema Contra Moisés Y contra Dios Note esto La persecución De Esteban No era de gente Inconversa Era de gente Religiosa Judía Mintiendo Para derribarlo Muchas veces Dios permitirá Que en alguna área Una persona Aún dentro De la iglesia Te esté fastidiando Para ver Donde está Nuestra fe Muchas veces Dios permitirá Que alguien Dentro de tu misma célula Sea la persona Que el diablo Quiere usar Para derribarte Usted manténgase Viendo al invisible Alguien dígame Conmigo El que es oro Brille en cualquier lado Y el que es lata No brille en ningún lado Está conmigo la iglesia Hice la palabra Entonces Que pusieron Testigos falsos Que decían Este hombre No cesa De hablar Palabra Blasfema Contra este lugar Santo Y contra la ley Pues les hemos oído Decir que ese Jesús De Nazaret Destruirá Este lugar Y cambiará Las costumbres Que nos dio Moisés Entonces Todos los que estaban Sentados En el concilio Al fijar Los ojos En él Vieron en él Su rostro Como el rostro De un Ángel Oye que poderoso Esto Estos tipos Están mintiendo De hecho Si ellos Hubieran escuchado La voz De Esteban Hubiesen Muchos de ellos No muertos Porque la palabra Dice que Esteban Praticaba Esto va a ser Destruido Y en vez de Prestar atención A la profecía Como hoy en día Yo cada domingo Estoy predicando Que Cristo viene Y algunos En vez de Alinearse Siguen todos Rencos Y pandos Ponga su mano En su vecino Dígale No lo dicen Por usted Pero usted Se lo dice Como es posible Que usted Escucha Que Cristo Viene Y no está Arreglando Su vida Eso le pasó A estos hombres Este no le decía Todo esto Va a ser Destruido El Mesías Lo dijo Arrepiéntanse Conviértanse Y en vez de Arrepentirse La agarraron Contra él Aunque ellos Sabían Que en el rostro De él Estaba la presencia De Dios Porque le miraban Como rostro De ángel Mira que está A su lado Le ve cara De ángel Santo O demoníaco Porque hay algunos Que tienen cara De ángel Pero negro Está conmigo ahora Porque hay ángeles Destructores Y hay ángeles Que edifican ¿Alguien está Conmigo? El punto Aquí Hay ángeles Que están Aplicados A hacer Maldad Y otros A hacer El bien Pero note Esto Dice la palabra Que el rostro De Esteban Resplandecía Como el de un ángel Levante su mano En alto Diga Padre Ayúdame Que mi rostro Resplandezca Como un ángel De los buenos Aló Y no el ángel De la muerte Lo mismo Le pasaba A Moisés En éxodo 34 35 La palabra Dice Que cuando Los hijos De Israel Miraban El rostro De Moisés Veían Que la piel De su rostro Era Resplandeciente Alguien Denme un grito De guerra Aquí hoy Aleluya El quiere Que usted En su trabajo Resplandezca Sobre la oscuridad El quiere Que usted En donde Quiere que usted Vive Su casa Tenga el resplandor De su gloria Dice la palabra Isaías 60 Levántate Resplandece Tócame Tres personas Cerca De usted Dígale Hay que levantarnos Y resplandecer Usted en la universidad Tiene que brillar Usted en su trabajo Tiene que brillar Pero no por su ausencia Usted en su célula Tiene que brillar Y no por la ausencia Porque hay muchos Que brillan Pero por la ausencia A usted Le toca Tal campus Y va a brillar Pero por la ausencia Ay es que yo quería Que el pastor Viniera hoy Aquí a predicar Hágase hombre Terminese de creer Ya Tan grandote En la palabra Y todavía Ay Brille Alguien diga Voy a brillar Alguien grite Voy a brillar Díganlo fuerte Voy a brillar Pero es tan importante Que toda la iglesia Tenga Consistencia Y eso tiene que ver Con someterse A la autoridad Y la palabra Dice levántate Resplandece Porque ha venido Tu luz Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti Y aquí Dice el versículo Que oscuridad Cubrirá la tierra Más sobre ti Amanecerá Jehová Fuimos llamados Para brillar Fuimos llamados Para hacer luz Jesús decía Ustedes son La luz Del mundo Repito Jesús decía Ustedes Son La luz Del mundo Le cuento algo Ayer Perdí mi celular En un supermercado Está interesada Perdí mi celular Y entonces Como ahora no doy cuenta Que no ando en el celular Porque quiero contarle algo Hay mucha gente Que estamos demasiado Dependientes del celular Y yo hace dos meses Para atrás Andaba ahí todo el día Y yo predicando Y dije No, no Tengo que aplicar Lo que predico Yo últimamente Ando en el celular Porque lo necesito Pero lo que hago ahora Es que le Le bloqueo los datos Y cuando tengo tiempo Lo desbloqueo Y leo todos los whatsapps Que me mandan Aló Entonces me pasó una hora Y como ya no dependo De esa cosa Aló A la hora me doy cuenta Que no lo ando Y entonces me pongo A buscarlo Póngame atención Pero cuando usted es luz La luz brilla por sí misma Alguien dígame conmigo Como a la hora Le escriben a mi esposa Y dicen Con quien tengo el gusto Y la pastora pone Con la pastora Dice Tengo el celular del pastor Vi la foto suya De su esposo Y me di cuenta Que era o suya O del pastor Por el celular Bendito sea el Señor Aleluya Nadie le devuelve Usted un iPhone 6 Escucha la iglesia Diga cuando somos luz La luz brilla Por sí sola Y le preguntamos ¿Y dónde está En tal colonia? Y yo llevaba un aceite Para regalarle Porque no andaba Plata ni oro Por lo que tengo Le doy Un aceite ungido Y entonces nos encontramos En una calle Le digo Mire hijo No tengo plata ni oro Por lo que tengo Le doy Y le dio un aceite ungido Me dice Gracias pastor Pero mi mamá Y mi tía Son admiradoras suyas Por los mensajes En la radio Y quieren que usted Les pague Comir a su casa A bendecir la casa Ponga su mano En su vecino Dígale El que es luz Es luz Y a su nombre Levanta tu mano en alto Yo oro que el día Que pierdas algo Hasta el marido Te lo vayan a dejar De un solo Cuando pierdas A la suegra Te la devuelvan La última palabra Te gustó mucho ¿Verdad? Si se te pierde la suegra Que te la devuelvan No, no, no Alguien levante su mano Y diga Voy a resplandecer Alguien grite Voy a resplandecer Voy a ser luz Y aunque estaban Acusando A Esteban Y justamente Ellos sabían Que en su rostro Estaba El rostro De la gloria De Dios Porque su rostro Brillaba Como brillaba El rostro De un Ángel Ponga su mano En su vecino Tenemos la unción De Dios Tenemos la gloria De Dios Dice el verso 55 De Hechos Capítulo 7 Pero Esteban Alguien diga Pero Esteban Lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos En el cielo Alguien levante Su mano En ese alto Diga Mis ojos Estarán puestos En el cielo Vio la gloria De Dios Y a Jesús Que estaba A la diesta De Dios Y dijo He aquí Que veo Los cielos Abiertos Levante Tu mano En alto Grita Sobre mi vida Vienen Cielos Abiertos Alguien diga Fuerte Sobre mi casa Vienen Cielos Abiertos Alguien diga Más fuerte Sobre mi familia Vienen Cielos Abiertos Grita Más fuerte Sobre mi finanza Vienen Cielos Abiertos Grita Sobre mis proyectos Mis sueños Mis planes Grita Lo fuerte Vienen Cielos Abiertos Ahora espérenme Este Lo están Apadreando Lo están Apadreando Tienen Piedras En sus manos Para matarlo Y el Pone Sobre sus Rodillas Eso es lo que Dios está viendo ¿Eres Consistente? O en medio De la persecución Yo pensaba Que esto De ser Aleluya Pandereta Era más fácil Es fácil Porque Él dice La palabra De mí Que en mi lluvia Es fácil Y ligera Es mi carga Alguien dígame Conmigo Pero hay El momento De dolor En donde Dios espera Tu alabanza No tu queja Avanza Donde Dios Espera Que tú le adores Le bendigas Con abundancia O con escasez Como en mis tiempos De las vacas Bien flacas Donde mi madre Hacía una tortilla Con sal Le llamaba Macho Y nos hacía Tortillas calientitas Con sal Y decía Hijos Lo único que hago Es macho Así que Háganse los machos Y nos daba Agüita helada Con una tortilla Con sal Y decía Vendrán tiempos Mejores Vendrán tiempos Mejores Agarramos Aquella tortilla Con sal Como que Si fuera una chuleta De res Con tortillas Y chimol Y frijolitos Y quesito encima Y decíamos Vendrán días Mejores Que bendición Cuando tú adoras A Dios Sin importar Si tienes O no tienes Si las cosas Marchan bien O marchan mal Importante Cuando la iglesia Es consistente En saber Que Dios No permite Una prueba Sino para Bendecirte Dios siempre Permite las tormentas Dios siempre Permite las pruebas No para derribarte Sino para Bendecirte Pero Él quiere Tu alabanza En menos de tu abundancia Y quiere tu alabanza En menos de tu escasez Quiere tu alabanza En la enfermedad Y quiere tu alabanza En la salud Quiere tu alabanza Cuando tu matrimonio Va bien O quiere tu alabanza Cuando las cosas Se ven difícil En tu casa En tu matrimonio Y Esteban Sabía que venían Cielos abiertos Y estando a punto De morir Apedreado Oh aleluya Yo siento a Cristo Aquí hoy Dije que siento A Cristo Aquí hoy Pero Esteban Note esto Ahí está la referencia Lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos ¿Dónde? En el cielo Con razón El escritor de Hebreos En el capítulo 12 Verso 1 Decía Escúcheme Corramos con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Levanta la mano Iglesia Hay que correr Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Dice El escritor de Hebreos Verso 2 Puesto los ojos En Jesús El autor Y el consumador De nuestra fe Tu fe No está en un líder Tu fe No está en tu pastor Yo creo que el líder El pastor Tiene que ser testimonio Y congruente Y consistente En su testimonio Pero aun si tu líder Falla Aun si el pastor Falla Él no fallará Jamás Él dice Aunque ustedes sean infieles Yo permanezco fiel Aunque ustedes me nieguen Yo jamás 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 Lo voy a negar Bendito es el nombre del Señor Pero Esteban Lo están apedreando Lo están matando Por su fe Jamás se raja Jamás dice Para que Me convertí en un diácono Para que me puso Dios En esta posición Si ahora me están matando Jamás Te quejes Jamás renuncies Mis mejores canciones Han nacido En los peores momentos De mi vida Las canciones Que más me han hecho Darme a conocer En muchas naciones Son los peores momentos De mi vida Las historias más tristes Que alguien puede contar Se han convertido En canciones Que dan esperanza A otros Aunque a mí Aunque a mí Dios me probó Entonces note Esteban Póngase de pie Pero Esteban Llego del Espíritu Santo Puestos Los socos En el cielo Escúcheme Vio La gloria De Dios Y a Jesús Que estaba sentado A la diestra De Dios Pero Esteban Puesto los ojos En el cielo Vio la gloria De Dios Alguien puede ver Belleza Donde hay ceniza Habrá alguien Que pueda aprender A ver Victorias En medio De su derrota Habrá personas Que puedan ver Ser como Esteban Ser consistente Donde otros Cerran Estar firme Donde otros Flaquean Estar peleando Donde otros Dejan de pelear Y esa es la consistencia De un hombre Una mujer Dice la palabra Y dijo Y aquí veo Los cielos abiertos Y al hijo Del hombre Que está A la diestra De Dios Levanta las manos En alto Grita Vienen cielos Abiertos Para mi casa Alguien grite Vienen cielos Abiertos Para mi casa Toque cuatro Personas Cerca de usted Dígale Yo no sé Que temporada Usted está viviendo Pero vienen Cielos abiertos Yo no sé En qué circunstancia Está tu familia Pero vienen cielos Abiertos Yo no sé En qué área Está tu matrimonio Tu ciclo Pero vienen Cielos Abiertos No sé Qué estás pasando No sé Qué temporada Estás viviendo Pero cuando Dios Ve a un hombre Una mujer Que es consistente Que se para firme Que no está dudando Que aunque llora Se seca las lágrimas Pero para avanzar Aunque sufre Se mantiene creyendo Puestos Sus ojos En el autor Y consumador De su fe Hoy es día Hoy es día De cielos abiertos Para ti Te lo vuelvo A repetir Hoy es día De cielos abiertos Para ti Quizás tu temporada Es la mía Aquel tiempo Una tortilla Con sal Quizás tu temporada Es la mía Aquel tiempo Una tortilla Con sal No tengo trabajo El negocio No camina Tengo productos Pero no se me vende Tengo sueños Pero sin recursos Para cumplirlos Tengo ganas De lograr cosas Pero no logro nada Levante su mano En alto Grite yo veo Cielos abiertos Levante su mirada Hacia el cielo Grite veo Cielos abiertos Alguien grite Veo cielos abiertos Alguien grite Cielos abiertos Alguien grite Veo cielos abiertos Dice el verso 57 Hechos 7 57 Entonces ellos Note Mientras Esteban Está lavando En su tristeza Mientras Esteban Está adorando En su dolor Tenía todas Las razones Del mundo Para llorar Y decir Dios mío Porque me ha dejado Tenía todas Las razones Del mundo Mil y un razones Para gritar Donde está Dios Ahora que te necesito Pero el dobla Sus rodillas Y empieza a decir Veo cielos abiertos Y al Hijo de Dios A la diesta del Padre Que está siendo Gritando Que está siendo Está declarando Ustedes Creen que me están Cerrando a mí El cielo Al contrario Me lo están Abriendo Ustedes pueden Matar mi cuerpo Pero no matarán Mi fe Ustedes pueden Matar Mis sueños Pero no matarán Las visiones De Dios Para esta generación Y esa es la juventud Que tiene que levantarse Hoy Son los hombres Y mujeres Que donde otros Ven tormentas Ellos ven cielos Abiertos Donde otros Se lamentan Ellos alaban Donde otros Están poniéndose A murmurar Ellos se ponen A alabar Donde otros Ven problemas Ellos ven oportunidades Donde otros Ven nubes Para lluvia Otros ven lluvia Para bendecir Aleluya Pero ellos Dando goces Se tapaban Los oídos Y arremetían A una Contra él Y sacándolo Fuera de la ciudad Le apedrearon Pero los testigos Pusieron sus ropas A los pies De un joven Que se llamaba Saulo Alguien diga Saulo Y apedreaban A Esteban Mientras Él Invocaba Y decía Escucha iglesia Él Invocaba Y decía Jesús Señor Jesús Recibe Mi espíritu Y puesto De rodillas Verso 60 Y puesto De rodillas Clamó A gran voz Escucha esto Señor No le tomes En cuenta Este pecado Saben que estaba haciendo Perdonando A sus torturadores Perdonando A sus asesinos Decía Señor No le tomes En cuenta Este pecado Y habiendo Hizo esto Murió Alguien diga Durmió Saben que se llama Eso Se llama Consistencia Saben que se llama Eso Se llama Consistencia Damas y caballeros Muchos están muriendo En su matrimonio Porque no pueden Perdonar Muchos están Muriendo en su casa Porque no pueden Perdonar Hay gente Que no importa Cuanto tenga O cuanto le falte De dinero Jamás es feliz Porque no ha aprendido A perdonar Tienes que aprender A perdonar Tienes que aprender A perdonar No importa Lo que te hicieron Quien te lo hizo Tienes que aprender A perdonar No te lo que es Ser consistente Y echándolo Fuera de la ciudad Lo apedrearon Pero el decía Señor Jesús Recibe mi espíritu ¿Sabe que hubo ahí? ¿Sabe que hubo ahí? Una transferencia Es la palabra Que las ropas De Esteban La pusieron En los pies De un joven Llamado Saulo Y Dios Tomó aquel Caos Para muchos La triste muerte De un mártir El primer mártir De la iglesia Y Dios se encargó De levantar a otros Ahora escucha iglesia Cada aspecto De nuestra vida Va a cambiar Para mejorar A medida que aprendamos A perdonar La calidad De nuestra vida Depende de la calidad De nuestras relaciones Escúcheme Cuando yo aprendo A perdonar Van a mejorar Mi situación Matrimonial Mi esposa Yo tenemos problemas Todo el tiempo Pero hemos aprendido A amarnos A pesar de los problemas Que tenemos De la calidad De una vida Depende de la calidad De sus relaciones Si yo aprendo A perdonar Voy a mejorar Mis relaciones Con mi esposa Y a medida Que mi relación Con mi esposa Mejora Entonces Todo mi mundo Mejora ¿Quiere usted Ver la gloria De Dios? Aprenda a perdonar Aprenda A obviar Los errores Y caminar En pos De lo que Dios Quiere que te camine Pero Dios Trae cielos abiertos Para mí Yo soy Aprenda a perdonar 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 Gracias por ver el video